Vamos a picar el higadillo de pollo y vamos a mezclarlo con la carne de cerdo picada, ¿vale? Todo el higadillo bien picadito. Vamos a mezclarlo con la carne. Primero mezclamos esto, la carne picada con el higadillo. Le ponemos el pan, como veis el pan lo he tenido en remojo, que se quede todo lo blandito que puedas. Es pan duro, o sea, aquí no se gasta el pan del día, aquí se gasta el pan duro de ayer, de antes de ayer. Por muy duro que esté, al ponerlo en remojo se queda así blandito, ¿vale? Vamos recogiendo bastante porque esto tiene que ir un 20%, un 25% de la carne tiene que ir de pan. Si hemos puesto un kilo, pues unos 250 gramos de pan. Corremos bien el agua, que eso sí que es importante. Y mezclamos ahora todo. El pan lo que hace es darle una velocidad a la pelota y no notar eso de todo sabor carne. Por eso están tan buenas las pelotas valencianas. Vamos a poner un poquito más de pan, que le falta un poquito más. Ahora le añadiremos el perejil, el perejil picadito. Los piñones, la nuez moscada, un poco de canela, la pimienta y sal. Y uno de los truquitos que tiene la pelota valenciana es este poquito de pimentón. Y ahora amasaremos todo bien amasado. Bueno, por último le ponemos el huevo y ya lo mezclamos todo. El huevo ahora que coja consistencia y no se nos rompa la pelota dentro de la hoja de col. Vale, pues esto ya está preparado para rellenar las hojas. Bueno, he cogido un poco de caldo del cocido, de caldo del puchero nuestro y le he dado un hervor a las hojas de col. ¿Vale? Es una escaldadita tampoco, no hay que cocerlas, hay que escaldarlas bien para ahora poderlas trabajar, ¿vale? Nos la llevamos para allá, pues vamos a rellenar la col. Se hace la pelotita así, no haga tal tan grande. ¿Ves? Ya tenemos una. Vamos a por otra. Como veis esto es súper sencillo. Ahora le damos la vuelta. Muy bien. Y así vamos haciendo según la cantidad que hayamos hecho o hayamos preparado. Bueno, y ahora esto lo que haremos para que no se rompan lo pondremos en una cazuela y lo pondremos con caldo de puchero y las coceremos aparte en una cazuelita para que no se rompan. Normalmente las ponemos en los últimos 15 minutos en el puchero, ¿no? Pero ahora lo voy a hacer aquí aparte porque a mí como me gusta hacer muchas, pues para no ponerlas en el puchero y que caigan tantas, pues me gusta hacerlas aparte. Cojo un poco de caldo de puchero y las voy juntando una al lado de la otra y aquí las hago. Las cuezo aquí y así se quedan perfectas. Bueno, ya están hechas. Ahora las sacamos y las veréis. Mirad cómo queda. Espectacular. Buenísima. Esponjosita y súper sabrosa. Las auténticas pelotas de Valencia, les pilotes.